Entonces, nos gusta llevarles a las empresas, que vean cómo es el día a día, que conozcan cómo se rinden los servicios o cómo se produce, según sea el caso, que puedan hablar con personas que ya están trabajando en esa empresa, que conozcan también cuáles son las habilidades y las competencias más demandadas en un sector determinado, de cara a que puedan enfocar su currículum y sean conscientes de que igual, tienen que poner en marcha un plan de mejora de ellos mismos, que van a necesitar más formación o más experiencia.